Hoy continuamos con las entrevistas a los ministros del gabinete del presidente Iván Duque a un año de este gobierno. Vamos con la cenicienta de todo el gabinete, el Ministerio de Cultura, en cifras. De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2020 pasó de 375 mil millones a 395 mil millones. A pesar de haber aumentado en una de 5.1%, sigue siendo el más bajo en el presupuesto. Al área de patrimonio se le adjudicaron 26 mil millones de pesos, pero el gobierno les congeló 10 mil millones, con lo cual la protección de nuestro patrimonio solo contará con 16 mil millones de pesos. Desarrollo e implementación de la economía naranja es de 18 mil 131 millones de pesos. Y para la implementación del Plan Nacional para las Artes se destinó un presupuesto de 17 mil 143 millones de pesos. Tres datos. El Ministerio de Cultura tiene 22 años. Nuestro novela Gabriel García Márquez se opuso a su creación por miedo a que la cultura cayera en el clientelismo. El Ministerio de Cultura ha tenido 10 ministros, 3 hombres y 7 mujeres. La actual ministra es Carmen Vázquez, con quien María Lucía Fernández habló. Bueno, ministra, hemos escogido el centro de Bogotá para hacer la entrevista a un costado del Museo Santa Clara, uno de los más antiguos que tiene Colombia. Y a propósito, ministra, los museos están de celebración. El Museo Nacional, que es el papá de los museos, está cumpliendo 196 años, ministra. Antes de comenzar la entrevista, ¿cuánto cuesta el tiquete para entrar a un museo? Barato, 4 mil para adultos y 3 mil para los jóvenes. Pero además, los domingos es gratis. Señor Medina, ¿cuánto cuesta el tiquete para un museo? 4 mil pesos. Ah, bueno, no se rajo, ministra. ¿Y los domingos? Los domingos la entrada libre y gratuita para todo público al Museo Santa Clara. Bueno, ministra, paso del primer examen. Antes de entrar al museo, ministra, ¿qué está haciendo el Ministerio de Cultura para el fortalecimiento de los museos en el país? Bueno, estamos fortaleciendo la Red Nacional de Museos. La idea es que se compartan las exposiciones que tienen los museos, pero además estamos llegando a la zona rural, Malú. Iniciamos este año unas exposiciones itinerantes con la idea de que el museo le llegue a la gente, sobre todo en la zona rural. Bueno, ministra, conozcamos entonces el Santa Clara. Bueno, ministra, este ya es el Museo de Santa Clara, una joya arquitectónica que data más o menos del siglo XVII, ministra. De todas estas joyas que tiene el museo, ¿qué vale la pena resaltar? Sí, Malú, esto es una joya, efectivamente. Si miramos el embovedado, tenemos más de mil pentafolias, que son flores de cinco pétalos, que marcan todo lo que es este museo, lo que significa el museo. Bueno, ministra, en este escenario, hablemos de uno de los proyectos bandera del presidente Iván Duque, que es la economía naranja. ¿Cómo le explica a los colombianos qué es la economía naranja y al corte de un año de gobierno qué se ha hecho en esa materia? La economía naranja es una estrategia que pone a la cultura y a la creatividad en el centro de la agenda social y económica. En este año lo que hemos avanzado es, primero, la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja, que congrega a más de 21 entidades del gobierno y 70 programas que ya hemos establecido precisamente para apoyar a todos esos creativos y a todos los talentosos que hay en nuestro país. ¿Este retablo cuál es, ministra? Malú, esta es la misa de San Gregorio. Es de la segunda mitad del siglo XVII, es un óleo sobre tela. Esa es una de las joyas que tiene el Museo Santa Clara. Ministra, hicimos un recorrido en estos días de Bicentenario por uno de los monumentos y sitios históricos por donde estuvo el Libertador. Estuvimos en las termópilas de Paya, en el cuartel de Taxco, estuvimos también en la Casa Bicentenaria. Y, ministra, lamentablemente nos encontramos que están completamente en ruinas, están muy caídas. ¿Qué está haciendo el ministerio para preservar ese patrimonio arquitectónico y cultural de Colombia? El 7 de agosto vamos a entregar precisamente dos monumentos que acabamos de restaurar, el obelisco y el monumento al Libertador que están en el puente de Boyacá. Y las termópilas de Paya, precisamente, vamos a declarar las bien de interés cultural de la nación y ahí comenzaremos entonces todo un proceso de restauración. Hablemos del Galeón San José. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Cultura? ¿Va a continuar con el contrato de la firma que venía de la administración pasada? ¿Y tienen pensado también que el gobierno español haga parte de la extracción de ese tesoro? ¿Qué está haciendo el ministerio? Pues, Malú, la posera oficial para hablar del tema del Galeón San José es la señora vicepresidenta de la República, pero sí les puedo contar que el proceso está suspendido hasta por cuatro meses porque estamos revisando todo el proceso. Pero el Ministerio de Cultura es el que finalmente firma y da la última palabra para la extracción de ese tesoro. ¿Hay un tiempo exacto? ¿Ustedes no se han fijado un límite? Hasta ahora vamos con una suspensión de hasta cuatro meses, Malú. Pero, ministra, ¿será que en el gobierno del presidente Duque vamos a ver qué es lo que tiene el Galeón San José? Estamos esperando a ver qué sale de la revisión. ¿Ustedes no han pensado en meterle la mano al bolsillo al Ministerio de Defensa, aumentar el presupuesto y hacer la paz en las regiones con la cultura? Pues yo tengo una buena noticia para el país. El presidente Duque se ha comprometido en varias ocasiones a que le va a dejar el presupuesto más alto de la historia del Ministerio de Cultura. Y a eso le estamos apuntando. Pues, ministra, muchas gracias. Sí, gracias.